¡Hola Gangster, fuiste el primero Missy Mew! ¡Hola Missy Mew! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espérenme tantito Missy Mew! Estoy aquí haciendo los últimos detalles, ahora sí Missy Mew, espérenme tantito, déjenle bajo el volumen a esta madre que escucha súper reciesísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha atan la guía del Google Chrome? ¡Ahí está Missy Mew! De Star se ha hecho miembro del canal. De Star, muchísimas gracias por verte Simio. Empecé pero mal el directo, ¿eh? Gracias por unirte a la jungla Missy Mew. ¿Cómo están Missy Mew? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué rollo que me cuentan? ¡Válgame! El más capote, gracias por esa pinche membresía. Bienvenido a la jungla Missy Mew. Ok, ahora empezamos con todas las pinches membresías, ¿eh? Eduardo Morales, te amo precioso. Gracias por unirte a la jungla Missy Mew. Neta, empezamos con todo. Oye, Missy Mew, o sea, empezamos con todo. Empecé hasta rápido, insano, con ganas de partir madres en el pinche Frigot. No, no, hoy va a ser un buen día, ¿eh? Hoy tengo un buen presentimiento. Se me hace que hoy sí ganamos una pinche partida del Frigot. ¡Del Frigot! Aunque haya puesto el título que la voy a perder, pero tengo fe. Yoel Santo se ha hecho miembro del canal. ¡Eh, Joel Santo! Muchísimas gracias por irte a la jungla Missy Mew. Te amamos todos. Security Breach. Ya me lo pasé Missy Mew. Puedes ver la retransmisión en mi canal. Mateo Gamer Gamer se ha hecho miembro del canal. Mateo, Mateo Gamer Gamer. Gracias por irte a la jungla Missy Mew. Te amo. Gracias, 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 guapetón. Open se ha hecho miembro del canal. Openheimer. Muchísimas gracias, pinche Openheimer. Por irte a la jungla Missy Mew. Válgame. Hoy se hay bastantito miembro. Güeyes, no mames. Vean, el cabello se me ve horrible, güey. Si no me sale un grano, güey. La pinche pelona. No mames, Simios. Ya no quiero ser calvo. Me arrepiento tanto de haberme cortado el cabello. Se los juro, Missy Mew. Se los juro tanto. Adriana Guerrero se ha hecho miembro del canal. Adriana Guerrero. Bienvenida a la jungla Missy Mew. Válgame, válgame. Hoy traen ganas de volverse miembros. Stumblex Stumblex se ha hecho miembro del canal. Stumblex Stumblex. Muchísimas gracias por irte a la jungla Missy Mew. Oigan, hablando de Stumblex. Tenemos rato sin jugar a Stumbleguys, Missy Mew. Tenemos rato sin jugar a Stumbleguys, la verdad. A ver, hoy nos saludé a Missy Mew. Andrea Hernández. Hola, José Noguera. Silvia Tilina. Ah, hay una Tilina por ahí. Creo que me enamoré. Santillutu. Shami. Luz no se de fan. Emilio. Maxi GRG. Benjamin Estrada. Erandi. Kevin Velázquez. Enupi 77. Ninja 3435. Gigachat. Agente Gato. Kevin Rubén se ha hecho miembro del canal. Kevin Rubén. Bienvenido a la cumbra Missy Mew. Bienvenido, bienvenido. Eh, Christopher Siri. Kawaya. Viper Fifa. Cristi. Cristi. La donada 129 pesos. La exa que pro. Saludos simio mayor. ¿Cómo andas mi guapo pelón? Muy bien, güey. Ahora sí, arrepintiéndome de pelonarme. Erika Diego se ha hecho miembro del canal. Erika Diego. Ay, no le quité la talla a la playera. Que naco me vi. Eh, muchísimas Erika. Muchísimas gracias. ¿Erika Diego? What the fuck? ¿Y ese nombre? Ahora que la pienso, Erika Diego. ¿Eres niño o eres niña? Pero bueno, mis simios. Los amo con todo mi corazón. ¿Qué tal su tarde? ¿Cómo están? ¿Ya comieron? ¿Ya entraron a la escuela? Oigan, ¿ya entraron a la escuela? Les quiero preguntar porque ya ven que yo les había comentado de que yo vivo enfrente de una primaria. Vivo enfrente de una primaria y atrás de un kinder. Y la neta, he escuchado como que ruidos de niños. En la noche, no. Bendito Dios que no ha sido a las 3 de la mañana. Pero se los juro que he escuchado ruidos de niños. Pero no sé si preocuparme, mis simios. No sé si preocuparme. Se los juro, estoy así con el culo en la mano. Digo, verga, serán pinches fantasmas. ¿Qué será? Pero tengo miedo, tengo miedo. Ay, 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 copyright, copyright, copyright. Música sin copyright. Ahora sí. No hasta el 28. No, no, pero es que quién sabe, mis simios. No, se me hace que muchas personas ya entraron como que gritos. No, te lo juro, wey. Ahora que lo pienso. O sea, te lo juro. He escuchado así como que, bueno, no gritos. O sea, risas, cosas así de niños, ¿no? Así como que andan ahí jugando, pues, en la escuela, ¿no? Como cuando uno anda por ahí. Pero bueno, mis simios, pues a eso me refería. Yuliza, válgame cuánta simia nueva hay el día de hoy. ¡Va huevo! Estamos creciendo ya no para ser puro pinche macho. Ya hay hembras también en la comunidad, mis simios. Ya hay hembras, ya hay simias. Qué pro, mis simios. Me hace sentir muy orgulloso, mis simios. Me hace sentir muy orgulloso que ya hay simias en el canal. Qué bonito, qué bonito. Y pues, bueno, cuéntenme, ¿qué comieron, mis simios? Hoy me hice de comer la cosa más pinche y sabrosa del puto planeta, eh, mis simios. Me hice de comer, pinche... Ah, no, el de ahorita se llama Víctor Llanes. Friel Crack777 se ha hecho miembro del canal. Friel Crack, muchísimas gracias, mis simios, por invitar a la jungla. Yo hoy me hice unas pechuguitas de pollo con guacamole, arroz y unas papas a las francesas. A que ni ustedes se la esperaban, eh. A que ni ustedes se la esperaban que yo pinche me hiciera de comer tremendo manjar, mis simios. Obviamente me peleé con la estufa, me quemé, me ensucié, ensucié como 40 trastes. No sé si a ustedes les pasa eso, pero yo cuando cocino, se los juro, ensucio trastes a lo pendejo. Se los juro, ensucio como 40 trastes. Siempre que me cocino yo a mí mismo, ensucio como 40 trastes. ¿Por qué? No sé. Pero se los juro, veo a mi mamá, a mi mamá cocinar, ella ensucia dos trastes y un sartén. Y hizo caldo, calentó tortillas, hizo guacamole, papas francesas. Neta, no sé cómo chingados le hacen las mamases, eh. Neta, tienen, tienen, tienen hacks, tienen hacks o algo las pinches mamases. Porque se los juro que no sé cómo le hacen para no ensuciar tantos platos, güey. Se los juro, mis simios. Tengo como 7 platos. Tengo como 7 platos. Obviamente, pues no voy a comprar una pinche vajilla completa si solo vivo yo. Y no mamen. Ensucié todos. Ensucié los platos hondos, ensucié los platos planos, ensucié cucharas, ensucié el cuchillo. Todos los sartenes, todo. Hasta la estufa la ensucié. No sé cómo carajo le hacen las mamás esas. ¿Qué vodka dices? Fabricio, muchísimas gracias por irte a la jungla, mi simio. Y perdóname si soy un bot, yo no sé cocinar. Diego Lax, bienvenido a la jungla, simio. Válgame 13 nuevos miembros. Llevamos en lo que lleva el directo, mi simio. No, no, hoy empezamos pero on fire, mi simio. Yo no he comido. Pues muy mal tú, mi simio, muy mal tú. Ve y pégale a tu mamá y dile que te haga de comer. No, no es cierto, no, no le pegues. Dale un beso en la frente. Y preséntamela. No, no te creas. Pero bueno, mis simios, bueno. Ya me veo como chef en media cocina. Ya me veo como chef media cocina sucia. Es que te lo juro, así es. Hasta al hacer una maruchan en sucio. Hackertubers Entertainment se ha hecho miembro del canal. Hackertubers, bienvenidos a la jungla. Oigan, simios, una pregunta. A ver, quiero ver si soy el único bozote que le pasa a esto. Ustedes cuando se hacen de cocinar una maruchan, una maruchan, ensucian el microondas. Yo ensucio el microondas. Siempre se desborde el agua. Siempre se me desborde el agua. Obviamente creo que no debería hacerse la maruchan en el microondas porque te da cáncer. Lo cual es muy irónico ahora que ando calvo. Pero se los juro. Yo siempre que hago eso se me ensucia. Bruce Wayne, gracias por esa membresía regalada, mi simio. Yafri el crack, gracias por esa membresía regalada, mi simio. GG, mi simio. GG por Bruce Wayne y el pinche fricarac. Muchas gracias, mis simios. Muchas gracias. Por cierto, ¿cuántos miembros seremos? No sé si ya se actualizaron las membresías del día de ayer. Pero creo que no, creo que no. Creo que lo de las 300 membresías del día de ayer todavía no van a aparecer. Creo que todavía no. Sí, ya aparecieron, loco. Somos 1,524 miembros, ¿eh? 1,500 miembros. Pues bienvenido de nuevo a la jungla, mi pinche, Daniel. Bienvenido, te extrañamos. David, gracias por esos 1,000 pesos chilenos, mi simio. Te queremos todos, GG. Ok, mis simios. Nerfén a los simios, no. Fernando Vázquez, bienvenido a la jungla, mi simio. Tengo que aprender a hacer bien lo del pinche. Lo de hacerle como simio a la neta, porque neta, a veces me sale, a veces no. Tengo que aprender a hacer el pinche sonido de simio, mis simios. Tengo que aprender a hacer eso. Tengo que aprender. Ok, mis simios. ¿Qué opinan? ¿Nos ponemos a jugar ya? Emmanuel Reynoso Ramírez se ha hecho miembro del canal. Grande, Manuel. Te amamos, Emanuel. Yo se los prometí, mis simios. El día de hoy, pinche, quiero... ¿Cómo se dice? David Ramírez se ha hecho miembro del canal. El día de hoy quiero... David, bienvenido a la jungla, mi simio. El día de hoy quiero jugar ya, la verga. Hoy no voy a hacer tanta privada, ¿eh? Capulín 293 se ha hecho miembro del canal. Capulín, bienvenido a la jungla, mi simio. Válgame cuánta puta membresía, la verga. Jairo HF se ha hecho miembro del canal. Jairo, bienvenido a la jungla, mi... Jairo Pelón, salúdame. Saludos, Luisito. Free el crack era por otra membresía regalada, mi simio. Pero les comentaba, mis simios. Hoy no va a haber tantas privadas. Quizás haga una. Hoy quizás haga una y el ganador se lleve unos 500 diamantes de chill. Pero no más una, mis simios. Que ayer me di cuenta que solo jugué una puta partido 2. Moisés Lyon ha donado 10 pesos mexicanos. Moisés, gracias, Moisés. Por esos 10 pesos, Moisés. Te amo, Moisés. Fernando Vázquez, chaval. Gracias por esa membresía regalada, simios. Gigi, simios, gigi. Por esas membresías regaladas al canal. Por convertir a más personas en simios, simios. Válgame, güeyes. Ya párenle con las membresías. No, no se crean. Sigan, sigan. Échenme los miembros. Échenme sus miembros. Siempre, siempre son bien recibidos. Pero bueno, mis simios. Les comentaba, pues eso, ¿no? Eso es lo que les quería comentar, mis simios. Ok. Nos ponemos aquí. Vamos a, obviamente, pues abrir el... ¿Cómo se dice? A conectar la tabletoide. Ahora que la pienso. Pinche madre, no la tengo enchupada. Perdón, insigimos mucho. Perdón. Perdón eso de juntarme con la Didi Wings. Y que mire, pinche, cada cinco segundos. Indicador ordinal femenino se ha hecho miembro del canal. Hola. Hola, indicador feminal femenino. Gracias por la membresía, simio. Jason Guión Bajo Lobo se ha hecho miembro del canal. Jason Lobo, bienvenido a la jungla, mis simios. Te amamos. ¡Oh, mierda! A ver, espérenme, espérenme tantito, mis simios. Espérenme tantito. Dejen, arreglo esta vaina. Ahí está. A ver, ay, mis simios. ¿Qué pedo? ¿Por qué se escucha así? Ay, no. No me gusta que se escuche así, simio. A ver, espérense. Creo que tengo que abrir algo con sonido para que no se escuche así. A huevo. ¡Wassup! Ah, no. Esa fue la membresía regalada. Ok, mis simios. Perfecto. ¡Listo! Ahora sí. Vamos a jugar al frigor. No, mamen. Cómo me encantará que aquí hubiera predicciones como en el Twitch, güey. Es que se los juro, mis simios. Ya me ando haciendo puro pinche directo de reacciones, güey. David Figueroa se ha hecho miembro del canal. David Figueroa, bienvenido a la jungla, mis simios. Miren, ahora ni siquiera voy a platicar ni nada. Vamos a jugar ya. Margarita Contreras se ha hecho miembro del canal. Sí, mía. Margarita. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias por esa membresía, Margarita. Bienvenida a la jungla, Margarita. Ay, disculpa a todos los simios que pinches están en modo apareamiento. No pidan Instagram de la gente, simios. Bueno, ya les dije que hoy voy a ganar una pinche partida y vamos a matar a 500 personas en el frigo. Obviamente, algo que sí voy a hacer, simios. Voy a hacer este, ¿cómo se dice? Voy a hacer las squads, ¿ok? Para que preparen ese código de equipo y pues se unan rápidamente, ¿ok? Haz un speedrun de Minecraft Bedrock. Creo que una vez lo intenté, güey, la neta estuvo muy difícil. Estuvo muy, pero muy, muy difícil hacer el pinche speedrun de Minecraft Bedrock. ¿Cómo se dice Bedrock? El estilo de la batalla. Pero creo que en fácil, pues sí, pues obviamente sería muchísimo más fácil, pero... Pero pues, no sé. Lo intentaremos después, mis simios, lo intentaremos después. A ver. Ahora sí, mis simios. No, no, mis simios, se los juro. Primer partida, primer cosa que voy a ganar, ¿eh? Y ahorita voy a jugar otra y la voy a ganar. Y luego voy a jugar con ustedes y la voy a ganar. Mati Rodríguez, bienvenido a la jungla, mis simios, te amo. Gracias, simio, gracias. Estoy enfermo, yo también, Instig. No te preocupes, yo también estoy enfermo. ¡De insanidad! ¿Cómo se nota que ando bien insano el día de hoy, verdad? No, no, se me da que me la metieron mientras estaba dormido porque amanecí, pero contento, ¿eh? Ya casi somos 2K, ya casi, mis simios. Qué triste que ayer no llegamos a 3.500 porque nos iban a regalar 50 membresías. Pero no pasa nada, mis simios, no pasa nada. 4K Full HD. Es que pinche Free Fire, güey, no actualiza los gráficos. No actualiza los gráficos del Free Gold. Pero bueno, bueno. Creo que había algo llamado Free Fire Max, pero a mí me iba mal esa chingadera, güey. Y luego, ¿por qué la quitaron del App Store, güey? Esa hora que recuerdo, creo que esa madre la quitaron del App Store. ¿Por qué la eliminaron del App Store el Free Fire Max? Si, pues, era un Free Fire igual con mejores gráficos. La neta, o sea, no ve el por qué. Vamos a quitarlo. La neta, la neta. Ok, mis simios. Andamos bien, andamos bien. Ay, güey, ahí anda un insano. Ese güey ya está más para allá que para acá, eh, simios. Ese güey ya lo voy a matar ahorita, mis simios. Espérense, espérense. Me va a salir el motherfucker. Se los apuesto. No mamen, simio. No mamen. ¿Cómo soy malo? Ay, mis simios. ¡Ándele, güey! ¿Eh? ¿Qué dijeron, mis simios? Aquí, pinche Abraham, cómo es malo. Me la pela ese güey, simio. ¡Ay, cabrón! ¿De dónde carajo sacó la WMM? What the fuck, eh, güey. Era insano, güey. ¿De dónde la sacó? A ver, tengo ganas de jugar que en precisión en mira, mis simios. Tengo ganas de dar pura pinche rojiza a la verga. Neta, ando disparando con las nalgas, güey. Es con la mira en defecto. Pero recuerdo yo que hace muchísimo cuando dejé de jugar al Free que me dijeron de que lo habían actualizado. De que ya lo hicieron más difícil, mis simios. Que ya, ya dar pinche... Ya dar pura rojiza está más complicado que antes. Pero bueno, pues vamos a comprobar a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, mis niños insanos. Mi primera vez en un directo de la Braja. ¡Ja, ja! No, mi simio, pues. Hoy vas a ser un simio de verdad. Hoy vas a saber lo que es un directo de verdad. Hoy sí, cuando Free Fire, ¿verdad? ¿Cómo no? ¡Ja, ja! ¡Ay, mis simios! Tengo ganas de matar a alguien con el sniper, pero la neta creo que va a estar complicadito. A ver, vamos a blotear por acá. Agarra una de corta distancia. Oye, sí es verdad, güey. Debería agarrar una la última vez que no traigo un arma de corta distancia. Por eso perdí. Porque me rusharon y me mataron. ¿Esa escopeta que agarré es buena o no? No, creo que no, ¿verdad? Creo que esa arma es una puta mierda. Ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo de esa puta capturadora. Perdonen, mis simios, perdonen. Mi capturadora es de papel, mis simios. Mi capturadora es de papel. Ya se la saben. Ya se la saben. Vamos a estar jugando bien de Chile. De repente se va a desconectar. ¿Por qué? No lo sé. Mi capturadora. Ya saben. Capturadoras, capturadoras, ¿no? De hecho, mis simios, tengo ganas de comprarme un pinche iPad mini. Según tengo entendido, en el iPad mini es donde se juega más insano. Pero, pues, tan caros, mis simios. Tan caras. Píchenme una, eh. ¿Dónde están mis donadores pro? ¿Capturado a tercermundista? Ya sé. Güey, ¿de dónde sacaste esa foto, Kevin? No mames. Hijo de puta, insano. No, mis simios. No, me hicieron mierda ya, mis simios. Me hicieron mierda. What the fuck? ¿Ese güey? ¿Ese güey de dónde salió? Güey, ¿de dónde salió este cabrón? Güey, ¿de dónde salió? No mames, mis simios. No mames. No vale, no vale. No vale. No vale, no vale. A ver, ahora sí, mis simios. Vamos a quitar todo esto. Dejamos primero un momento. Déjale el like y comenté. Ok, no alcancé a leer. Pinche biblia que escribiste en el chat, mis simios. No mames, te mamaste. Gente, invoquen a loco. Oigan, ya sé, pinche loco, güey. ¿Ayer regaló cuántas? 200 membresías, güey. 200 hijas de su pinche madre membresías regaló ese güey. Es que sí estaba bien insano. Sube el DPI. Pues creo que va a tener que subir. Pero lo que es la sensibilidad, güey, a todo se lo voy a subir a la verga. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Porque es que mi tablet está bien grandota, güey. No es como un celular. El otro día está jugando en un celular al Free Fire. Y, güey, pues hacer la mira para arriba en celular está bien fácil. Invoquenlo. Invoquen a Medina. Invoquen a Medina. Ese güey también regaló pinche 50 membresías. Que, por cierto, ayer no nos ganamos otra 50. Pinche madre. O nichan uno de los grandes donadores. El no nichan no se ha pasado tampoco, mis simios. La neta, mis simios. El no nichan no se ha pasado. Se le extraña a lo nichan. Pero bueno, también, también, la neta. Pues, güey, llegaba un directo y donaba como 200 dólares en un solo ratito. Así que... Pues, también, este, ¿cómo se dice? ¿Quieres repetir? ¡Eh, Medina! ¿Quieres repetir el desafío hoy? Simios, ¿creen que lleguemos a 3.500 espectadores? ¿Creen que lleguemos o no? Porque voy a apostar yo 20 membresías. Pero si llegamos, me van a donar 50 membresías, simios. ¿Qué opinan? Es que, güeyes, ayer no llegamos, mis simios. Ayer no llegamos, eh. La neta, hoy la veo complicada, mis simios. Hoy la veo complicada, güeyes. La neta, ¿quién sabe? Tendría que hacer una privada y que pinche... Debe haber puesto de título pinches privadas de Free Fire y regaló 20.000 millones de diamantes o algo así. ¿Para qué ahora sí se unieran todos a la verga? ¿Dónde la pinche armadura, insano? ¡Yospano! ¡Gracias, mis simios! ¡Pongan pared, simios, a huevo! A ver, mis simios, a ver si no me matan a la verga, simio. Ok, vamos a la verga, ¿cuánta puta moneda, eh? A ver, ¿dónde está la tiendita? Acá está la tiendita, ¿no? ¿Podré comprar yo un arma bien insana, mis simios? Neta que si me matan ahorita... Comprar esta... Mira, por cuatro... Ahí está, mis simios, ahí está. Ya solo me faltan las putas balas. ¡No mames! Allá había un casco nivel 3. ¿What the fuck? ¿Esa cosa arriba qué es? Nunca la había visto, simio, se los juro. A ver, simio. ¡Ay, cabrón! ¡Hacaba de escuchar a este cabrón! ¡Ándele, pinche simio, motherfucker! Ok, mis simios, hay que estar preparados para todo. Vamos a cambiarte esa pinche arma porque está horrible, la verdad. A ver si, pinche, no me matan, simio. Es que algo que tengo que hacer para llegar a los 3.500, pero bueno. Me agrada la idea, pinche Medina. Reacepto tu reto, mi simio. Vuelvo a aceptar tu reto, Medina. Vuelvo a aceptar tu reto. ¿Estos son bots? Simios, esos güeyes parecen bots, eh. Creo que son bots, mis simios. ¡Ay, Beco! ¿Cómo estás? Precioso, gran prueba, 100 pesote. GG, simio, GG. Que se fajó con pinche 100 pesotes, mi simio. ¡Ay, cabrón! Asesinato cuádruple. No mamen, qué pedo con esta mamada, güey. Es que pedo, pinche insano, no le di. Ok, mis simios, ya me quedé aquí atorado para siempre. ¿Qué pedo? ¿Dónde está, mis simios? Es insano, creía que me iba a matar. Pobre estúpido. ¡Jue, jue, jue, jue! Pero bueno, mis simios, hay que llegar a 3.500 viewers para que nos regalen 50 membresías. O si no, pues voy a regalar yo 20 membresías, ¿verdad? O sea, ustedes siempre salen ganando, mis simios. Ustedes son como los políticos, pinche. Paz, lo que pasa, ustedes salen ganando, hijos de su pinche. Yo el Kevin se ha hecho miembro del canal. ¡Grande Kevin! Gran presa, membresía, mis simios. Llegamos a 2.000 likes, ¡a huevo! Oh, no, meina. Yo si fuera tú, me agarraba el ano, eh. Porque se me hace que sí vamos a llegar a 3.500. Se me hace que sí vamos a llegar, mis simios. Creo que debería agarrar el arma que estaba ahí y comprar ships, ¿no? ¿Cuál arma será mejor, mis simios? Miren, yo me refiero a hacer esto. Ya ven que pues maté a esa simia, ¿no? Creo yo que trae skin de mujer. Diego Lacks, 98, ha donado 2 dólares. Hola, me saludas, eres mi youtuber favorito. ¡Diego Lacks! ¡Saludos, mis simios! ¡Gracias por los 2 dolarotes, guapetón! ¡Te amo! Hacemos esto y compramos ships de evolución. Ahí solo me completé uno. ¡No mames! Yo pensando que me iba a comprar como 500. A la verga, mi simio. Uy, aquí se escucha un insano, eh. Uy, un insano está en esa casa. Lo vi. Lo vi. Lo vi, mis insanos. Lo vi. Y este insano sí le sabe, mis simios. Jesús Solano ha donado 10 pesos mexicanos. ¡No! ¡Oh, fuck! Jesús Solano ganó 10 pesos. Roberto Estrada se ha hecho miembro del canal. ¡Roberto, mi simio! ¡Bienvenido a la jungla! ¡No, me sirve ando vos! Iván Tobar se ha hecho miembro del canal. ¡Iván Tobar, bienvenido a la jungla, mi simio! No, era, era, era obvio que me iba a matar, mi simio. No sé ni por qué lo rusheé, no sé ni por qué lo rusheé, la verdad. ¡Me merezco el manco! ¡Me lo merezco, me lo merezco! ¡Qué pedo esto, wey! ¿De dónde sacan las armas? Necesito comprar un skin para pinche usar armas aquí. ¡Qué pendejado que le haber puesto las armas aquí en el... ¿Cómo se dice? En el avión, no sé qué sea esto. Nave extraterrestre. ¡Mi simio! Necesitamos llegar a 3.500. Necesitamos 50 membresías, mi simio. Necesitamos esas 50 membresías. A ver. Ya, ya, voy a jugar más tranquilo. Más chill. Todo nice. A ver, voy a caer en el invernadero, mis simios. Hay que ir puro pinche vato bien insano. Tengo ganas de que me maten al caer. Vamos a ir, ¿qué les digo? Ahí van todos. Comodé a la comunidad de este juego. Pues todos, es que son medio toxicones, mis simios. Pero pues somos niños, bueno, son niños. Yagel 2.0 ha donado 9 pesos mexicanos. Yagel, bienvenido a la jungla, mis simio. Así que no pasa nada, mis simio. Usted no ignore. Usted cierre el chat y ya, usted chill. Sí, sí, es que aquí sale mucho, mucho hater. Pero es parte del juego, es parte del juego. ¿Qué no estás viendo que todos en el Free Fire se llaman tóxicos, güey? No sé quién carajo puse esa pendejada de moda, pero... Con todo respeto, que chinga su madre. What the fuck are the botiquín insano? No mames. No mames, no dispare esa mierda, güey. What the fuck, cómo soy malo a la verga. No, no, ya, ya, mis simios, ya, perdón. Perdónen los insultos. Twitteron-mxunio se ha hecho miembro del canal. ¡Torón, bienvenido a la jungla, mis simio! ¡Te amo! Simio, se puede. Ahora sí se mamó. No, no, vas a ver. Van a ver que sí, mis simios. Van a ver que sí. Van a ver que sí. Van a ver que sí. Ni saben cuándo los que dicen manco. No, no, güey, deja tú. Yo digo que soy manco. O sea, yo nunca digo que no lo soy. Yo siempre digo que sí soy. Y me lo dicen como si fuera insulto. Así como si yo dijera, no es cierto. Juan Alexis Angulo Bermúdez se ha hecho miembro del canal. V. ¡Eh! Juan Alexis, mi ven a la jungla, mis simios. O sea, literalmente yo diciendo que me digan manco porque soy manco. El pinche random que jamás había estado en mi canal. Lo voy a insultar diciéndole manco. Yo les digo, mis simios, no hay que hacer caso. O sea, hay que ser civilizados, mis simios. O sea, hay que ser simios civilizados. Francisco se ha hecho miembro del canal. Francisco, mi simio, bienvenido a la jungla. Es que, mis simios. Tengo que... Tengo que aprender a usar la puta precisión en... Mira, simios. A la ñonga. No sé ni cómo le di. ¡Ay, cabrón, ángel! Gracias por esos cincuenta pesotes, mis simio. Gracias, guapetón. Qué pro, mis simios. Gracias, gracias. Se te agradece. What the fuck? ¿Está cayendo alguien o qué cayó? Escuché que cayó algo, pero no sé si era un paquete o era de alguien o qué pedo. No, pues quién sabe, mis simios. ¿Quién sabe? Vamos a subir de nivel de Scar. Pues bueno, no vemos a nadie. ¡Ay, sí, güey! Primeros headshot que hago en toda la pinche. David Rubio se ha hecho medio de... ¡Ja, ja! Daba un tiro que... ¡Ay, David! David, David. Gracias, David. Te amo, David. ¡Ay, simios! Luna, Isabela Pérez Rubio ha donado 10 pesos mexicanos. ¡Luna! Gracias, mis simios. Pero es 10 pesotes. ¡Oh, mamen, simios! Me odian estos cabrones, eh. ¡A la ñonga, simios! ¡Me matan! Iker Márquez se ha hecho miembro del canal. Hola, buenas. Hay 1, 2, 5, 2, 7, 2, 8, 3, 6, 6, 3, 6, 3, 7, 3, 7, 7, 4, 7, 4, 8, X de dos puntos guión bajo fino. ¿Qué? ¡No les doy, güey! ¡Francisco! ¡Sí, soy! ¡Sí, soy pelón, Francisco! ¡No te burles de mí! ¡Por favor! Dice mi mamá que no me hagan bullying. Es que esos tipos están lejísimos, simios. Cuando están a esa distancia, ¿debería apuntar o no, mis simios? ¿Creen que debería apuntar o no? A ver, voy a ver si puedo comprar una mira, mis simios. Necesito una puta mira, güey. Es que la neta, la de punto roja meten hasta la ñonga. A ver, a ver, mira por cuatro. ¡No mamen! ¡Hay una mira más chiquita! A ver. A ver. ¿Qué, mis simios? ¿Sale que allá hay gente? ¡Rasex Games! ¡Gracias, mis simios! ¡Bienvenido a la cungla! A la ñonga, alguien tiró un UAB por aquí. ¡Tengo miedo, simios! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Yo viví aquí, pero ¿de quién es? ¡Y desaparece! ¡Y se desconecta la puta capturadora! ¡No mames! Neta, captura... Neta, si me matan, simios, me voy a pinche deprimir, eh. A ver. Perdonen, simios, perdonen. Ya saben que mi capturador, este es el mundista, güey. Como este canal. Mati Rodríguez Gagiola ha donado 10 pesos. Eh, gracias, Mati, pero 10 pesos, Mati. Te amo, Mati. Mati, me van a matar, Mati. A ver, mi hijo. Puta madre. Güey, no se muere, mamón. De cabrón, se me afirió escuchar un simio ahí. Se me afirió escuchar un cabrón ahí al lado. Se los juro. Es que, güey, necesito ir por un paquete o algo, a ver. A ver si no me matan, simios. De hacerme suerte. No me maten, por favor, simios. No me maten. ¿Qué es, Quito? No, ya tengo todo nivel 3, a la verga. ¡La gruesa! Sé que mis simios dicen que ya no está tan buena como antes, pero, pero bueno. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver si es cierto, mis simios. Digo que sí están, sigue estando igual de buena, eh. A ver si es cierto. No mames, el del auto, güey. A ver si no me atropellan otra vez. No mames, me va a matar otra vez. Un cabrón con la... Con la misma puta skin de ahorita. No mames, no mames. No mames, como verga me mató. Perdón. Güey. ¿Se llamaba igual? No me fijé en el nombre. No me fijé en el nombre. ¿Se llamaba igual el hijo de su puta madre? Bastardo, güey. Perdonen, simios, perdonen. ¿Te enojaste, no? ¿Cómo crees, pendejo? Ando bien contento y feliz. Ah, fuck. Ahora sí, simio, ahora sí ya. Oh, no, se viene por defecto otra vez. Ay, mis simios, ay, mis simios. Ay, güey. Pero sobreviví en ese PVP, mis simios. ¿Se comparaba como PVP? ¿Aba ayer? Ya ando más insano. Se le hace gran ayer, güey. Como dos partidas nada más. A ver, mis simios, a ver. Ustedes, yo si fuera ustedes. Iba calentando, mis simios. Porque ahorita vamos a hacer una privada. Y obviamente va a haber premio, mis simios. Va a haber premio. Ok, prepárense todos. Vamos todos a manquear. Bing, bing, a manquear. ¿Cómo es este modo brasileño? What the fuck? ¿Cómo es eso? Fer ha donado dos dólares. Fer, gracias por esos dos alarotes, Fer. Gracias, simio. Mis simios, creo que no vamos a llegar a 3.500 viewers. F en el chat, mis simios. F en el chat. El por defecto del precio también cambia un poco la sensibilidad sin mira. ¿A poco sí? Es que la neta, yo ni idea de cómo funciona, güey. O sea, yo nomás la de por... O sea, hay veces, güey, que la de por defecto me encabrona que pues no se levante, ¿no? Y que pues no mata a nadie. Ok, ahí me hizo una kill. Ni siquiera lo vi. Bendita sea la mira por defecto. Pero hay otra vez que se los juro que no sé cuál sea la puta diferencia. O sea, veo que muchos usan la precisión en mira cuando están de lejos. Y la de por defecto también. Y es como que lo mismo. Ni siquiera yo me estoy entendiendo. Ni siquiera estoy entendiendo yo lo que estoy diciendo. Ustedes ignórenme. ¡Ay, güey! ¡Lo maté! ¡Jue, jue, 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 jue! ¡Qué insano! A huevos. Yo sabía que había encontrado una mamá de cargador ampliado. ¿Puede estar más también a huevo? A ver, mis simios. A ver. Creo que si vamos llegando al top 10. Creo que si llegamos a los 3.500 viewers, eh. Pero el problema es que llega al top 10. Solo hay un problema. Llegar al top 10. No morir. Eh, aquí escucho un arma. Su puta madre, simios. Escucho gente por aquí, eh. ¡Ay, cabrón! Pues creo que venía otro. Creo que venía otro. Se refiero a escuchar a otro cabrón. A ver, vamos arriba a campear. ¡No mames! ¡No mames! ¡No me mates! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Puta madre, cabrón! A ver, simios. Voy a jugar una con ustedes, güey. Ya me estoy encabronando. Sabía que había otro cabrón, güey. Ese cabrón estaba de ratota, güey. Ese estaba de puta ratota. Estaba de puta ratota nomás esperando el güey. ¡Qué rata, motherfucker! ¡Qué rata! A ver. Ok. A ver, déjenle tomo foto a este pedo, mis simios. Déjenle tomo foto para si ahorita hacemos otra, pues. Este, ¿cómo se dice? No se vuelvan a unir los mismos, ok. Para que todos tengan la oportunidad de jugar, mis simios, ok. Te toque sniping. Nah, no creo que sean snipers o sí, güey. ¿Creen que ya nadie se ha hecho de streaming de sniping en una partida pública? Creo que no, güey. La neta está muy cabrón. A ver. A ver, vamos a ver qué onda. El preciso le quita el autoapuntado solo a la mira. Ok, ok. No, es que la neta, yo ni idea de cómo funciona. No, y es que la neta, tengo entendido. Me dijo Zero White, es que para... Para volverse a ser un güey bien pro en el Free Fire, tengo que jugar todos los días como cinco horas, güey. Y la neta, pues sí, como en cualquier juego, ¿no? Obviamente en Free Fire es una mamá que te puedas hacer pro, pero bueno. A ver. Si me están siguiendo todos a mí, mis simios, a huevo. Vamos a quedar allá en el penantal. El cuatro, güey. El cuatro. Cuatro, si neta caes tú solo, güey. Nunca te vuelvo a invitar, eh. Te voy a expulsar, güey, neta. Tienes que caer con nosotros, eh. Sí, simios. Si van a unirse a la partida, neta. Y no caen con nosotros. Si los matan, no los reivimos ni nada, ok. Porque normalmente las partidas así siempre las perdemos. Porque un pendejo se tira a pinche en el... Al final del mapa y otros dos, o sea, caemos todos separados. Pues así no es la cosa, mis simios. Así no es la cosa. Siento que me van a matar, simios. En squad, no sé, los balazos vienen más rápido. Ok, ese es de mi team. Pendejo, ese no es de mi team. A ver, mis simios, a ver. Tengo miedo, simios, tengo miedo. A la verga uno de mis simios andan pero on fire. Uno de mis simios es insano. A la ñonga, cuidado, berre. Tengo un güey ahí contigo. Lo mataste, mis simios. Dime que sí. Eso, mis simios. Güey, yo necesito una pinche arma automática. Ha venido una de larga, de corta distancia. Ahí está. No mames, que era como 20 y no maté a nadie. ¿Qué bot soy? No maté a nadie, mis simios. Perdona, mis simios. Si te robo el loot, lo necesitaba más que tú. Soy más bot que tú, así que lo necesito. No, mis simios, no me encontré a nadie, güey. ¡Ay! Pendejora con la otra. Ahí está, su team a la derecha. Su team está a la derecha y puso pared. Francisco ha donado 20 pesos. ¡Gran! ¡Grande, Francisco! Él la ha pasado, güey, ¿no? ¡Gracias por los 10 pesos, Mati! Ese güey está pinche hecho popó, eh, mis simios. ¡Ándele, güey! ¡Ándele, mi pinche cabeza de pene! Ahora voy a agarrar esta arma, mis simios. Me acuerdo que con esta arma me dicen que... ¡No mames, tumbaron a mis simios! ¡Eh, team! ¡No mames! Jorge, gracias por los 500 pesos chilenos. Yo confío en este güey, mis simios. Este güey se ve que es pelinsano. Lo van a matar. ¡No mames! Simio, te la chupo, güey. ¡Ahorita lo revives, güey! ¡Asesinato cuádruple! ¡Revíveme, simio! ¡Ahí está la tienda al lado! ¡Revíveme! ¡Carréanos a todos, simio! ¡Revíeme a mí en la tendita! ¡Revíeme a mí en la tendita! ¡Y ahorita revimos a estos pendejos! ¡Ándale, simio! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Nyaca, ñaca, ñaca! Ok, mis simios. ¡Iji, ji, ji! Soy el streamer, eh. Soy el youtuber, yo. Me tienen que reír primero. Soy youtuber. Es su obligación. Vente allá donde mataron a todos. Palutear. ¿A poco no te la quiso decir, Francisco? Va a atarrar, güey. Según yo, pues, invitaba a cualquier persona del chat. ¡Nyaca, ñaca! Oigan, ese güey será bien insano, eh. ¿What the fuck? ¿Reví a toda la squad? ¿Qué? ¡Qué insano, mi simio, eh! Trasesperado, güey. ¡Palutear yo solo! Pero bueno, mi simio. Está bien, se perdona. Voy a agarrar la fal, simio. La fal me gusta. Siento que hace mucho daño, ¿verdad? Ok. No sé por qué. ¿Por qué hay cosas que sale una estrellita por encima y no las puedo agarrar, mis simios? ¿Qué significa? ¿Que es muy insano que no puedo agarrar su luto o qué? ¿O que es hacker o qué pedo? Yo la neta ni puta idea con eso, mis simios, eh. ¡Cállese a la verga! Le pregunto a mi simio, no a ti. No te creas, mis simios. No te creas, no te creas. No, no te creas. Te quiero, mis simios, te quiero. Dirígete ahí. Dirígete. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde es ahí? Aquí no hay nadie, mis simios. No sean cobardes, güeyes. Si me matan, revivo a la verga. Estoy bien insano y loco. ¡Guasa! A ver, tengo un avioncito. Tengo un UAV. Hombre, ahorita lo voy a usar al final, mis simios. Y me voy a ganar la partida, eh. A ver, mis simios. Esos güeyes que nos mataron si eran buenos, mis simios. O bueno, no tanto, ¿verdad? Es que, ¿cómo distinguen ustedes a una persona que es muy buena de una que no es, mis simios? Pero así, de primera vista, que ustedes digan, no, güey, es pro porque hizo esto. O sea, ¿cómo lo distinguen ustedes? Son cosas que yo, la neta, estoy medio pendejo, ¿no? Estoy medio estúpido, así que, pues, yo no distingo porque soy el todo pendejo en el frigot. Era por dejarme el botiquín, eh, bro. No te da pinche molete de hambre. No me hago daño yo solo. No, soy un insano. Por la skin, por la ropa, se mueve rápido. ¡Ah, cabrón! Entonces, mi ex era buenísimo en el frigotín. ¡Qué chiste tan mal! Ya pues, ya me cayó. Déjame ese chaleco nivel de... Diego, chingas a tu madre, güey. Mira ahí, sí, se agarró mi chaleco. Déjame... ¿De dónde, dónde, dónde es ahí? Ah, ya los vi, ya los vi, mis simios, ya los vi. ¡Ándale, güey! ¡Puro insano! ¡What's up, motherfucker! Esos tiros son de arriba o de abajo? Creo que son de arriba. Vengan para arriba, vengan para arriba. No vi dónde carajo fueron esos disparos. Según yo, eran de aquí arriba, ¿no? La ñonga, ¿no? ¿Quién sabe dónde dispararon, mis simios? Ni puta idea de dónde dispararon esos motherfuckers. O sí lo mataron. A ver, mis simios. La verga, andan balaseando aquí a un primo. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Lo maté al motherfucker, simio. Buena, mis simios. Buena, buena. El otro no sé si está arriba o abajo. No sé si está arriba o abajo. Creo que está abajo. Creo que está abajo. Está abajo, está abajo, está abajo. Está abajo, está abajo. ¡Ah, no! What the fuck, ¿dónde están? Ok, creo que lo mataron, creo que lo mataron. A la ñonga. Güey, qué buen loot trae ese pendejo, eh. Eh, no mames, necesito un chaleco nivel 20 o algo a la verga. Para no perder mis armas. Oh mames, traigo chaleco nivel 1. ¡Qué pobre soy! Se van a reír de mí los demás insanos. ¡Protéjanme, protéjanme! Creo que encima completo un chalequito nivel 3. ¡A huevo que sí! ¡Uh! ¡Insano! Francisco ha donado 20 pesos mexicanos. Que insano guasa a fantasma, 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 fantasma. ¡Chinga tu madre, Francisco, grabo 20 pesos! Y sabes que sí soy insano. Mira, ¿quién lleva 4 kills, mi insano? ¡Johnny! ¡Johnny lleva pinche 4 kills a la verga alrededor del... ¡Eh, vengan insano, no me dejen solo, por favor, me van a matar! ¡No mames, mataron a dos insanos, güey! ¡Vamos a revivirlos ahí! ¿Por qué no me dijiste, güey? ¡No hay que dejar de morir al team, mis simios, aprendan eso! ¡Nunca, pero nunca hay que dejar de morir al team! ¡Verga, mis simios, no nos irán a matar por revivir a estos pendejos y si los dejamos morir, mejor! No, no, sí reviven, ¿verdad? Sí reviven. ¡Pero revivan ya! ¡Ya casi, ya casi, simios, ya casi! ¡Ah, ah, culminamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Terminé! Descarga los aspectos, ¿dónde se descargan esas mierdas? ¿Qué tal, mis simios? No, no, carriando al team como siempre, ya saben. ¡Puro insano, guasa! No te quedes quieto, ¿ok? Miren, vamos a la... ¡Eh, ahí va quedando una del cielo! Lo dejé un tiro al güey, lo dejé un tiro, eh. ¡Ay, atrás, atrás, mis simios, atrás! Cristian Martínez ha donado... ¡Ayúdenme a matar a ese Cristian! ¡Grapos 10 pesos, te amo, mis simios! ¡Ayúdenme a matar a ese güey que está ahí atrás, mis simios! ¡Mamó, mamó, pito, mamó, pito! ¡Simios, 200 personas y nos regalan 50 membresías! ¡200 personas y nos ganamos 50 membresías, mis simios, sí se puede! ¡Francisco, abra por esas 5 membresías, mis simios! Se vienen 50, simios. Se van a venir 50. ¡Membresías, membresías! ¡No mames, no tengo una mira o algo! ¡Eh, alguien, regálenme una mira, simios! ¡Pero de esas insanas, una por tres o algo así! ¡Eh, tú, güey, traes una mira! ¡Diego, tú has de traer una mira! ¡Chingan a su madre, pues! A ver, a ver... A la verga ya anda un insano. A ver, mis simios, hay que tener cuidado. ¡Uy! ¡Pero estamos en zona! ¡No se arriesguen, no se arriesguen! ¡Qué bonito sería tener un francotirador ahora mismo, eh! ¡Qué bonito sería tener un puto francotirador! ¡No es que yo no ve a nadie, mis simios! ¡Yo no ve a nadie! ¡A la izquierda también hay uno, creo, eh! ¡Lo vi, bueno! ¡Mamó! ¡Vuelta! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, güey! ¡No sean hasta allá! ¡Tengan cuidado, mis simios! ¡Aquí estamos a toda madre, güeyes! ¡Estamos en la mera esquinita! ¡Somos las divinas! ¡Nadie pasa de esta esquina! ¡Acuérdense de esa canción, mis simios! ¡No sean pendejos! ¡Es que estos, güey, se van a arriesgar! ¡Ya se creen insanos como yo! ¡Eh, no es cierto, sí son! ¡Cuidado, mis simios! ¡Divinas de verdad! ¡Así va la canción, la neta ni me acuerdo, eh! ¡Uy, simios! ¡Uy, simios! ¡Ahí está ahí uno! ¡Chao! ¿Qué pueden, mis simios? ¿No qué? ¡Eh, hay uno en la casa en la que estábamos! ¡Acá está atrás! ¡En la casa en la que estábamos hay un pendejo, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No lo rushe, no lo rushe, cuidado! ¡Es que estos, güey, parecen gacelas, padrinos! ¡Ahí corriendo, pinches! ¡Libres por la naturaleza! ¡Los van a matar, mis simios! ¡Tengo que protegerlos! ¡Ay, güey! A ver, simios, aún hay dos squads, güey, y si me da miedo ¡Uy, mis simios! ¡Limperes se ha hecho miembro del canal! ¡Pérez, bienvenido a la jungla, mis simios! ¡Ahí hay uno en la piera! ¡Cuidado, cuidado, mis simios, cuidado! ¡Eloisa Rojas se ha hecho miembro del canal! ¡Simios, tres mil cuadras! ¡Eloisa, bienvenido a la jungla! ¡Cien personas, simios! ¡Cien personas y nos ganamos 50 membresías! ¡Hay simios, hay simios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Potéjense, protéjense, mis simios! ¡No mames, no tengo balas de rifle de asalto! ¡Díganme que alguien me puede regalar! ¡Díganme, por favor, que alguien me puede regalar balas de rifle de asalto! ¡Yo no traigo ni una! ¡No traigo ni una, se los juro! ¡Eso, mis simios, ya con eso está bien! ¡Cuidado a la izquierda, cuidado a la izquierda con estos pendejos! A ver, mis simios... ¡Diego, cuidado, mi Diego! ¡Buena, Diego, buena! ¡Ay, simios, ay, simios! ¿Están en el techo, güey? ¿Están en el techo? No creo que no Ok, aquí están peleando unos ¡Aquí está el cuidadito, aquí está el cuidadito! ¡No vayan, no vayan! La zona sigue estando a nuestro favor La zona sigue estando a nuestro favor ¡Ay, mis simios! ¡Ay, mis simios! ¡No mames, no sé levantar! ¡Mira, soy bien bot! ¡Ay, cabrón! Ok, se están matando entre ellos ¡Grande, Dasher! ¡Ahorita no, simio, ahorita no! ¡Ay, grabando! ¡Ay, grabando! ¡Me matan, simio! A la izquierda hay uno En la pared esa de hielo ¡Cuidado, mis simios! ¡Ay, mis simios! ¡Ay, mis simios! En la puta pared esa de hielo Hay un pendejo, simio ¡No, me faltaron huevos, güey! Mataron a un simio ¡No, simio, no mueran! ¡No mames, simio! ¡Puta madre! ¡No! ¡Vamos, bebre! ¡Tú puedes, bebre! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡No! 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 ¡Güey, güey, 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 simio, simio, simio! ¡Faltan dos personas! ¡Faltan dos personas! A ver, sigamos a las 3.500 3.500 3.500, güey Faltaron dos personas Faltan dos personas Faltan dos personas, simios Faltan dos personas, por favor ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡3.500! ¡Eh, Medina! ¡Medina! 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 ¡Llegamos a 3.500, Medina! Creo que alguien nos debe ¡Niam, niam, niam, niam! 50 membresías ¡Medina! ¡Medina! ¡A huevo, mis simios! ¡A huevo! ¡Nos ganamos 50 membresías! ¡Gy, gy, mis simios! ¡Gy, gy! ¡Más vale que las done el ¡Hijo de su pinche madre! Porque él la apostó ¡Ay, güey! Se los juro que pensé Que no íbamos a llegar, simios Dije, en cuanto nos maten No vamos a llegar ¡Ay, güey! Descargan los aspectos Ahí se me olvidó ¿Pero dónde se descargan Esas mierdas? ¿Aquí? ¿Todo descargado, simio? Mira Descargar todo A ver, dejen que se descargue todo ¡Medina! ¡Eh! ¡Medina! ¿Dónde estás, Medina? Medina desaparecido ¡Eh! ¡Búsquelo entre las pinches piedras! Sí, espérense Se están descargando Todas las cosas La neta, ni putida ¿Qué tanta shingra estoy descargando? Javier Herbez se ha hecho miembro del canal Ja, 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 ja Casi se caga Sí, la neta que sí Javier, graba por unirte a la jungla, mi simio Bueno, por seguir en la jungla Ahorita viene Medina, mi simio No se salgan del directo, eh Se fue el Medina No, no, no ¡Yi! 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 ¡Grande, Medina! ¡Grande! Ya, ya, ya Ya te tocaba, Medina Ya te tocaba Ay, ahora sí, mis simios Ahora sí Ah, ganamos, simios ¡Qué bien sabe la victoria, eh! ¡Qué bien sabe la victoria! A ver Dejen descargo los aspectos y todo esto, mis simios Es que pesan un chingo, mis simios Bueno, o sea, no pesan tanto, pero se descargan lentos A ver, necesito que descarguen rápido estas mierdas ¿Cuáles son los aspectos que quieren que descargue? Para no descargar las que no son Mmm Puedes crear sala Ahorita voy a crear una, al final Ahorita sí vamos a hacer una privada con premio de diamantes y todo Pero ya al final, ya más al rato Ok, mis simios Ok Que se descargue este ¿Es el de nuevo o cuál? El de ropa Pues sí, aquí dice ropa, ¿no? Ahí está, ya descargué lo reciente Ok, ya se está descargando el nuevo Vamos a esperar a que se descargue Está descargando rapidísimo Para ver la ropa, ¿no? Para saber si son insanos a los que me voy a pinche Con los que me voy a pelear, mis simios Ay, 50 membresías, mis simios Qué bonito fue ganárselas, eh Neta, simios Gracias a todas las personas que pinche Pues no se fueron del directo Que se quedaron Sé que obviamente se quedaron Porque pues ya estábamos al final Pero neta, mis simios Gracias, eh, gracias Nos ganamos 50 membresías, mis simios ¿Cómo me hago miembro? Pícale al simbolito de dinero Ahí te sale para que te vuelvas miembro El cojo cuesta 9 pesitos, mis simios 9 pesitos de chill, barato, tranquilo No mames, no se descarga ¿Qué pedo? No, ya mérito Que se descargue este Y listo, mis simios Para no durar mucho Para no durar mucho, ¿ok? Que ya duramos mucho aquí Pinche descargando cosas Ya, ya estuvo Ya estuvo, mis simios Ya estuvo Espérame, mis simios Espérame Que ando aquí revisando Unas cositas Unas cozongas Bing, 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 bong, bing, bong What the fuck ¿Por qué se descarga tan lento, simios? No mames, voy a jugar así Se descarga bien lento, pinche Descarga fea Y no es mi internet Mi internet no mames Es de 300 megabytes Es para que descargue más rápido ¿Cuánto te dan por cada membresía? Me dan el 70% Así que si a ustedes les cuesta 9 pesos A mí me dan como ¿Cuánto me dan, simios? ¿Como 6 pesos? Sí, me dan como 6 pesitos De chill Tranqui 6 pesos 6 pesos Es del 30% 6.40 Ay, jodido, mi simio Si fueron al kinder Ay, estoy orgulloso, estoy orgulloso Mis simios, estoy orgulloso Primaria trunca Güey, no mames, pendejo A ver, a ver si muy listos ¿Cuánto es? 3 cuartos más 8 octavos El estilo de la batalla Es una pendejala que acabo de decir Es una pendejala que acabo de preguntar No, no, no contesten No contesten No contesten No contesten Por favor A ver, 7 más 5 A ver si muy pros No es de gran pa, es como pinche niño retrasado Todos los que hicieron 13 Entre más me la mamar, más me crece No mames, simio De este canal van de cadencia F Un enter y dos cuartos Ese güey, si supo Puta alerta Eso sí es lo que no me gusta Que chingón que regalen un chingo de membresías Mis simios Pero Que esté suene y suene la alerta Eso sí no me gusta A ver, aquí cayó un simio Simios ¿Dónde cayó el simio? Yo escuché que cayó por aquí ¿Dónde quedó el motherfucker? ¿Dónde estás motherfucker? Yo te escuché No me estoy volviendo loco, simio Me estoy volviendo loco Ya no lo escuché Ya no lo escuché Te juro que puedo apostar Que había un cabrón que cayó al lado de mí Bueno, no vale Bienvenido a la jungla, César Grande César Vamos a caer con Con la UMP Vamos a caer con la UMP Nos quedamos con la UMP Y el sniper, simios Puta alerta Me está volviendo loco, eh Creo que la UMP No debería traerla Bueno, sí, sí Creo que sí debería traerla Ahora vamos hacia acá, mis simios A ver, no me completaré Un arma bien insana Creo que sí me completaré Una sub bien insana Una sub Puta madre No sé por qué carajo dije sub Que feo tiro, mis simios Que feo tiro No me merezco su perdón Hay simios Hay simios Ándele, wey Hay simios Hay simios Me disparan Ya cae en esa alerta Por favor Puta madre Me pegué solo No pasa nada Soy insano What's up, motherfuckers Miren nomás ¿Quieren ver un headshot, simios? ¿Quieren ver cómo le da un headshot a ese güey? ¡Ah, sí le di! No, no saben que vamos a campear Acá arriba de la casa Modo niñas Modo gay Puta madre Sal, motherfucker Eh, what the fuck 90, hijo de tu puta madre Sal, si tienes huevos ¡Ay, cabrón! No, mami Ese era para que lo matara, wey Nancy Martínez se ha hecho miembro del canal ¡Grande, Nancy! ¡Ay, y a la otra personita también! Bienvenidos a la jungla, simios Perdón ZZZDRMS se ha hecho miembro del canal Bienvenido a la jungla, ZZZZ Los amo, simios Toño Islas se ha hecho miembro del canal ¡Ah, me matan! ¡Ah, Tilly! Rez se ha hecho miembro del canal ¡A huevo! No los mato, pendejos Manuel se ha hecho miembro del canal ¿Qué tal los voy a matar? ¡Manuel, bienvenido a la jungla, simios! A ver Bienvenido a todos A todos, a todos Que estamos viendo miembros Irby Facio se ha hecho miembro del canal Gracias, guapo Gracias, Irving Team Tridente se ha hecho miembro del canal ¡Grande, Team Tridente! ¡A huevo! Panchito Cara Radiante con ojos sonrientes Arroba se ha hecho miembro del canal ¡Grande, Panchito! Ángel Manuel Martínez se ha hecho miembro del canal ¡Gracias, Ángel! ¡Ay, simios, ando! Reparamos el chaleco Por ahí anda un insano, eh Por ahí anda un insano Ándele, güey Dame otras putas armas, loco Dame otras putas armas Buena, buena, min insano Buena, buena ¡Ay, mis simios! Tengo miedo ¡No mames! ¡Ese es mi primer kill, güey! ¡What the fuck! Yo pensé que hallaba como 500 ¡No mames, simios! ¡Ese es mi primer kill! ¡What the fuck! ¡La primera de muchas, pendejos! ¡Gracias, Ríos, Mauricio! ¡Bienvenido a la jungla, simio! ¡Uy, mis simios! ¡Uy, mis simios! ¡Ahorita la siguiente va a ser de squads, eh Así que preparen el código de equipo Al cabo, si se unen las mismas personas con las que ya jugué Ya no los voy a dejar jugar Los voy a expulsar ¡No mames! ¡Somos 100 nuevos miembros! ¡A huevo, mis simios! ¡A huevo que sí! Ahí anda un insano ¡No mames! ¡What the fuck! ¡Está bugeado! ¡No mames! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Ya sabía que me iba a matar! ¡Regresar! ¡No se da rojiza, simios! ¡No se da rojiza! ¡Puta madre! Soy una excepción Para todos los insanos de este juego ¡Ok! ¡Únanse, mis simios! ¡Únanse, únanse! A ver, déjenme ver la foto De los que se unen ahorita Para que no se vayan a volver a unir ¡Ok! Espérense tantitos, mis simios Y aquí están ¡Ok! Nos llama Diego El otro BM100 Y el otro PC de José 1 ¡Ok! Esto no está mal ahorita ¡Puro puto heroico, güey! ¡No se pasen de verga, güey! ¿Por qué carajo suene tanto heroico, güey? ¿Por qué todos son heroicos? Todo mundo con el que juegues es heroico, simios Todo mundo con el que juegues es heroico Se pasan de insanos las de veras La neta Están locos, insanos Están locos ¡Ay no, mis insanos! ¡Ay no! Espérenme tantito, mis simios ¡Ok! ¡Bing, bing, bong! ¡Bing, bing, bing, bong! ¡Bing, bing, 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 bong! Solo tiene dos estrellas Pero es heroico, cabrón Es heroico Para mí eso ya sería un insano bien pro Ponte duro, insano Pues créeme que quiero ganar Pinche uno, aunque sea Quiero ganar uno, aunque sea Nada más Porque ahorita no la ganamos Quedamos en top 2 A ver, yo los voy a dirigir No, no se crean Se lo voy a dar al número 3, no se quien sea Pero tu número 3, elige donde quieres caer Escoge un buen lugar, wey, donde caiga gente y todo Mi bebé No, es que mira, comer sus pinche Ese wey en un pájaro dorado, wey Ese wey en una cosa roja, no, no Estos ya sabes que pinche Se la mantiene cuando Free Fire Grande Iker Gracias Iker, te amamos Iker Iker, grande el Iker Grande mi simio Ok Ok Vamos a lootear lo más pinche rápido posible Ya que todos fueron para allá Pues yo inteligentemente voy a venirme para acá A ver si no me matan Eso sí Tremendo loot, tremendo loot Tremendo loot No te vas a pinche A volver loco con tanto loot No me crean también el lootcito que me encontré No es el más insano da, pero me sirve Aquí entro yo looteé Creo que no Objetos interactivos aquí La Woodpecker Esta arma me gusta, creo Creo que me gustaba Es como un francotirador, ¿no? A ver esta Ok, me encontré un chip No, no voy a usarla en la escopeta ¿O sí? ¿Es que los chips importan que armozarlas? ¡Ay cabrón, ay cabrón! Iker Morales y Niguez se ha hecho miembro del canal Grande Iker No mamen, Simio No mamen, me han dado Corre, Simio Era por la donación No mamen No mamen Soy bien manco a la verga Ya di, bienvenen a la jungla Y gracias a... A Naruto, Nara Por los 10 pesos What the fuck ¿Lo revivieron? ¿Quién verga nos revivió? Grande, Simio Por revivirnos No, no, es que acuérdense Estoy jugando contra puro pinche heroico A la verga No eres manco Eres insano Ay, mi Andy Te quiero A ver, yo voy a caer aquí Si me hace palutear Lo siento De nada A ver Lanzagranada Lanzagranadation Ahorita, ya voy a hacer Creo que ya una privada ¿Ok, mi Simio? No, no se crean Bueno, después de un ratito Creo que este y otro Ya voy a hacer una privada ¿Ok? Solo voy a hacer una Y el primer lugar Se va a llevar 500 Putos diamantes De mierda Es que juego con puro heroico De mierda, Simio Juego contra Juego con puro pinche heroico Yo no soy Obviamente yo no soy tan bueno Ahora a mí su insanidad Está incomprendida La neta, mi Simio La neta, güey Mi insanidad no es igual A de esos güeyes Güey, ¿cómo? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo? Me reviven, Simios Hermosos Digo, ya que Ya que están de chila Haciendo pura rojiza Y todo el pedo ¿Me pueden revivir? ¿Algún insano Ustedes me pueden revivir? Por favor No, les vale verga Mira, les vale verga Objetos interactivos aquí A la madre, pereza Ya se escucharon unos, ¿no? Si a huevo ¿Quieres que te ayude a subir? ¿Y yo pa' qué, vergas Quiero subir, güey? ¿Estás viendo que me están Haciendo mierda? Yo pinche prefiero Ser bronce uno, güey Prefiero ser rango tierra Rango pinche carbón Cuatro, güey Me vale madre No, pues que padre Es espectacular Los drogas Toma la moto Y huye, mi Simio Para que me revivas No, huye, huye, mi Simio Huye, en la moto, Simio ¿Por qué no huyes en la moto? Te van a matar No puedes, hijo Entiéndelo No eres el guerrero dragón Pues NT, 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 NT Me intentaron, mis Simio Me intentaron Pero pues está bien insano, güey Y obviamente Si me tienen a mí en el team Pues está más complicado No todavía A ver, voy a jugar una de dúo Únanse a alguien de dúo Uno de dúo Uno de dúo A ver, únanse ahí Está bien Ocho, seis, catorce Ay, cabrón, que rápido Geyser Puta madre, loco A ver Es que me enojo Porque el vato es heroico, Simio Me enojo por eso Me enojo porque el Simio es heroico Y pues no, mamen Se va a poner bien complicado San Luis Potosí ¿Por qué ese güey se llama San Luis Potosí? En dúo es mejor Si se ponen buenas las de dúo Para ser más seguido de dúo Ya ven que solo hago squads Y solitarias Debería empezar a hacer dúos ¿No? Porque tríos no hay No, ok Sí, para empezar a hacer dúos más seguido Ya te doxearon No, ese güey Ese güey, cabrón Que tiene en su nombre Su ubicación Ante no puso pinche San Luis Potosí Calle número 14 Pinche Colonia Infonavit A ver, mi Simio Tú te ves que eres bien insano Ok Voy a caer en los invernaderos Mi Simio No, ahí va mucha gente Ahí va mucho insano Vamos a caer por acá Vamos a caer acá Yo soy heroico Pero bot Yo también era güey Me acuerdo cuando era heroico Y se ponían muy buenas las partidas La neta, la neta Llegó un punto en el que sí era medio bueno Eh, mi Simios Coste La neta Sean honestos Miren, falta un like Para llegar a 4 mil Llegamos a 4 mil Simios GG Ok, agarramos a buque Lo maté a un cabrón Está bien, está bien Una kill Ya llevo una kill Soy bien pro a la verga Taca, taca, ton Taca, taca, totón Echalequito Mochilita Ni quiero arriesgar Mira, matar a ese pendejo Porque pinche no dudo Que sea un güey bien insano A la verga y me mate O sea, ser heroico Bien fácil Lo nerfearon ¿Neta, Simios? ¿Y por qué hicieron eso, güey? Para que todo el mundo fuera heroico ¿No? Me imagino O sea, para que Para que ninguno de mis Simios Se sintiera mal Y todo el mundo fuera heroico O sea, así como Como la película de los increíbles Cuando todos Así como cuando dice el güey De que cuando todos sean super Nadie lo será Es igual en el Free Fire Cuando todos sean heroicos Nadie lo será ¡Au! ¿Qué francotirador? Nada, francotirador No, mi Simios Que francotirador Si soy pésimo Bueno, con todas las armas Son pésimo Bueno, la SKS no Si está go Escucho a alguien ¿No, mi Simios? O estoy de pinche Alucinógeno No sabe que ando Alucinógeno ¿En qué mapa Para las alas? Ustedes descarguen todos Ustedes descarguen todos Pero se me hace que va a ser En el mapa Que todo el mundo tiene Enemigo a la vista ¿Qué tal? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde va a estar acá arriba, güey? ¿Qué tal? No se ve nadie A ver, bueno, mi Simio Lo bueno es que estamos En pinche zona todavía Así que estamos a salvo Vente, mi Simio Vente, vámonos para allá Ay, cabrón Una mira por dos Qué random ¡Ve para San Luis Potosí! San Luis Potosí ¿Es una playa, no? What the fuck ¿Esta arma? ¿Esta arma está God, Simios? ¿Se ve God? ¿No está God? Gael Hernández Se ha hecho miembro del canal ¡Hola, mi Bé! ¡Hola, Gael! Gracias por decir La jungla, mi Simio Agáxate Ok Ahorita la cambio Ahorita la cambio Ya, güey No te me quedes pegadito Ándate donde ando yo Pero no te me pegues, güey Me estorbas en la pantalla ¿Dónde está? ¿Qué onda, güey? Te estoy preguntando Puta madre Pues te estoy diciendo Honta, güey Para seguirte, pendejo Tú que te me quedas viendo Las cajas de herramientas ¿Las cajas de herramientas siempre están donde mismo, mis Simios? Siempre, siempre están donde mismo Ahí está, mi Simio Gracias, gracias Eres God Ahora vamos a matar a alguien ¿No? Que ya me pinchi Desesperé Necesito ver una gota de sangre, mijo Soy como los tiburones Ah, no Ah, no Esos son los perros Qué pendejo ¿Cómo harán los tiburones? No sé cómo hacen los tiburones Tengo sed de sangre, Simio ¿Cómo hacerle rap, pendejo? Y que fuera para all of Shady Uh, glu glu Soy un tiburón Glu glu No, no, güey No suena No suena tan intimidante, güey No suena tan Tan asesino eso Te voy a comer Glu glu Ah, me lastimé A ver, mis Simios No, güey O sea, que vamos a tener que besarnos O hacer algo, mis Simios Porque no sale ni madres No hay ni un alma en este juego Vamos a cambiar el pinchi Como relanzagranada Solo son tres balas Pero pinches balas ¿Cómo nos van a salvar? Van a ver Mmm Eh, yo quiero ser No, ya traigo una Y persigues, agárralo tú, mis Simi Güey, ya tendríamos que habernos encontrado ¿Alguien, no? Ahorita que nos encuentre alguien Y nos maten Me voy a encabronar, eh Acuérdense de mí Acuérdense de mí Me conozco Me conozco, Mosco No mames Llegamos a cuatro mil likes, mis Simios Qué goba Los amo, Simios Con todo mi corazón ¡Humanito! Estamos en zonas, Simón Eh, ahí hay una en la máquina No mames No, esta arma dispara No mames Dispara balines O qué verga 12 de daño, güey 12 de daño Hace esta arma de daño No mames Mejor no disparo nada Mejor no disparo nada ¡Ay, Simio! ¡Simio, protégeme! ¡Vamos a matar a esos motherfuckers, mi Simio! No la van a pelar, mi Simio No la van a pelar, mi Simio ¿Qué traes tú, mi Simio? ¡Ah! No mames Me dieron rojiza Me dieron rojiza, Simio ¡Ah, mucho insano! ¡Ah, mucho insano, mucho insano En este pinche modo de juego, mi Simio No, mucho insano Una hace otro, güeyes Por favor, una hace uno Que no sea insano Por el amor de Dios Una hace un cabrón Que no sea pinche heroico Cuatro a la verga Por favor Una hace un bronce Un oro Puta verga Se une un pinche insano Pero menos Al menos su skin me gustó Voy a descargar su pinche pack de ropa No sé qué carajo sea Se parece a John Wick ¡Mmm! Toco-toco-ton Taca-taca-totón Taca-taca-ton ¡Ay, bueno, mis Simios! ¡Jesús! ¡Oye, si es cierto! Se parece a Jesús Ahora sí, mis Simios Tenemos que ganar una, eh, güeyes Tenemos que ganar una, mis Simios Otras dos, tres partidas Y ya nos aventamos la privada, ok Ganador 500 diamantes Insanos ¡WhatsApp! Así que vayan practicando Vayan practicando, mis Insanos Vayan practicando El tiburón haría Baby Shark Oye, si es cierto El tibururu Baby Shark Tibururu Baby Shark Tibururu No lo había pensado, mis Simios Ahora va a querer allá Vamos a matar a todos estos Simios Ok, mi Simio No, más bien tendrá que decir Aguita matamos a todos estos BOTS Mi Simio Porque Simio no mata a Simio Mejor no cantes, güey Shark Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Cayó una ahí, Simio Cuidado, eh Cuidado, mi Simio Tengo ofendida Carrea, mi Simio Carrea a tu Simio mayor La verga, mi Simio Mati Rodríguez Cagiola Ha donado 10 pesos mexicanos Grande Mati Te amo Mati Que hay un insano ahí verdad Y ahí se le ve la cabecita WTF wey Porque le tuve que bajar como 500 de vida WTF Eso fue una mamada Mis simios Dirígete ahí Su puta madre La verga No hay que tenerles miedo Mis simios No hay que tenerles miedo Ay ahí vienen wey No pero si los matamos mis simios Si los matamos a estos pinches motherfuckers Cuidado mi simio Cuidado Que insano mi simio Que insano Ay su time está acá Su time está acá Puta madre Puse pared Ahí está detrás de la pared Simio Simio Que no te maten simio Tengo fentí simio Yo me escondo Yo me escondo Tú tranquilo Tú mátalo Tú mátalo No hay prisa No hay prisa Tú mátalo simio Yo te digo si viene Yo te digo si viene No viene el motherfucker No viene el motherfucker Mis simio Soy Donx de W Ha donado 10 pesos mexicanos Duwoks Drapro 10 pesotes Mis simio Simio Voy a morir simio Simio Me duele Me morí simio ¿Sigues vivo simio? Ah lo mataron Bueno lo intentamos simio ¿Qué opinan? ¿Una privada ahora sí o qué? ¿O qué mi simio? ¿Tengan ahora sí ganarse 500 pinches diamantones o qué? Adiós simio Te amo Ya ya mi simio Ustedes ya se merecen una pinche Una privadona mis simios Ustedes ya se merecen una privadona bien insana Obviamente ya se la saben Sin pinches habilidades de personaje What the fuck Ah es que tengo que ponerle Battle Royale ¿Verdad? Ok solo Espectadores Espectadores 1 Jóeres 48 Las alas a llamar obviamente simios Contraseña va a ser 8, 8, 8 Y va a ser Juego Habilidad de personaje no Atributos de arma No Listo mis simios Listo Únanse mis simios Únanse mis insanos Únanse Espérate wey No no Mi insano No no Mira mira ni que fuera Oxxo Para esperarme Perece wey Perece Baby Ok si me recuerden Que si no les está jalando el internet Y así O juegan en PC Pues lo voy a expulsar Ok Ay cabrón ahora no Todos son de móvil ¿Verdad? Todos son de móvil Todos son de móvil Y Todos les cargó A iniciar partida Mis simios A iniciar partida Suerte a todos mis simios El ganador se lleva 500 pinches diamantones De chill De chill Mis simios De chill Desde aquí yo los expecteo Ok No ve el code Que curioso wey 49 personas Lo pudieron ver Va a ser otra No se mis simios No se si va a ser mas O solo estas Que se llenan super rápido Simios Se llenan super rápido Perdónenme si no se alcanzan a unir Pero es porque se llenan super rápido Llegamos a 4500 A huevo Gogeta Llegamos a 4500 Licazos Mis simios Los amo Vamos a expectar a los simios Insanos A ver quien es el mas insano De los insanos Puta madre Ya no me saco la cancion De la cabeza wey Te mamaste Para que me dijiste Que cantara esa cancion AC Y este wey Me recuerda a alguien Osea no se Como que me recuerda Que antes se unia a las privadas Este wey La neta No se escucha Cuando van cayendo No se escucha Mis simios Ves Y tambien me acuerdo Que este pendejo Era insano eh Era por leer mi comentario No insano No 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 Gracias wey Obviamente Me encantaria leer a todos Pero obviamente Leo en voz alta A los que Sean en el momento No piensen En otra cancion A ver una cancion Para Diganme una Canten una cancion En el chat Que no sea la de Tu tu A la verga Quinsano A ver este wey Apenas viene cayendo Este wey Esta looteando Un wey Que se llama hacker No creo que sea hacker Steven sexo La pajita Pero como iba La Me hago una paja Pero En los min Como era Como era la de la paja Y no tengo alex En mi cuarto wey Debería conectar Una pincha Alexa A ver si ligue a Siri Reproduce la pajita Para eso Necesito acceder A youtube music Si A ver Le puse que si Eh Ni se reproduce La de la pajita Me duele La no Ya si te extraño Es que no me acuerdo De la letra De la cancion De la pajita La verga Este wey Que insano Ok Este ata de un pepe Bien insano Con un wey El erandi Ese wey Que insano Ok Me da risa Como hay maneras Estratégicas De jugar Ay que rica skin No mames Me gusto Un skin de free fire Mujer No mames Necesito cariño Necesito afecto femenino Mis simios Alguien quiérame Por favor A ver Campero No no Es que cuando son 500 diamantes En juego Se ponen Pero profesionales De la mis simios No 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 Didi se llama Diana Ok Que padre No no creo que se llame Diana Wey No se porque carajo La Didi no dice su nombre Wey Wey Tiny Uy Este wey se ve insano Pinche skin De viejita Bueno Ni tan insano Ni tan insano La viejita Este wey Quien sabe que carajo Estaba haciendo A ver Mi compa El hackerman No se si te ha escondido O esta pelandose con alguien Creo que esta escondido A ver el Jairo Y Jairo Gánate ese lutazo Jairo Gánate ese lutazo Jairo Ay mi Jairo Te van a matar Jairo No lo van a matar al Jairo Ay Jairo Ay Jairo No el otro wey Ya trae pinche casco Nivel 7 Chaleco antibalas Nivel 14 No ese wey ya el Jairo Yo si fuera tu Jairo Ya mejor muere De forma digna Jairo Neta Jairo Si lo matas wey De shield te regalo Un beso nomas Josué Villalobo Ha donado 10 pesos mexicanos Gracias Josué Villalobo Pro 10 pesotes Mi simio TQM Vamos Jairo Mátalo Mátalo Jairo Traes una buena escopeta wey Dale una rojiza bien insana Salió volando Jairo Te tuvo miedo Jairo no me digas Que no acabas de ver Que salió volando No pinche Jairo Que botsote Pero te quiero Jairo Jairo disparándole al aire El wey Este está en la zona Este wey está campeando De chill Este wey anda a modo Sniper Bien insano Ese wey sigue campeando En la esquina De una casa Otro campeando En la esquina De una casa No hombre Pero si hubiera dicho Que no había pinche Regalo Ni diamante Ni nada Ahorita ya estarían Pinche pepeando ¿Verdad? Si es la palabra correcta Pepepea Mira Mira un wey Esconde atrás de un sillón Este es con el que juego ahorita No, no me acuerdo Si era bueno o no Los gráficos Están en bajo No sé wey Eso ahorita Recuérdame Ahorita recuérdame Cuando esté en lobby Ver lo de los gráficos Es que Yo me di cuenta Simeos Que mi tablet Cuando no juego Con la capturadora Conectada Va más fluido Pero conecto la capturadora Y va menos fluido Pinche madre Si eran eso Como me molesta A ver Mi geyser Hazme sentir orgulloso Mi simio Mátalo Geyser Por la partida Que no pudimos ganar Ahorita Ay mi geyser Ay mi geyser Es que cambió un chingo La partida Cuando no usan habilidades ¿Verdad? Ahora si son más pro Ok El geyser Si hizo una tremenda Aquí el minzano Y ya se quedó Con la pinche Con el loot Del almacén Para él solito Uy Espérense Este güey va Donde estaba El geyser ¿Creen que se lo mate Con el sniper? Nah Estaría bien épico ¿No? Él no lo mató Lo mató este ¿Verdad? Porque está arriba De donde estaba Miren Creo que el de abajo Es el geyser Ay mi geyser Casi te matan Ahora perdóname ¿Quieres volver a ser Mi dúo dinámico Dinámico Mi shukinuki What the fuck ¿Qué no era shikistrikis? Ok Este güey va a estar Desnapeando nada más A la madre Este güey pinche Y parece Jason Mijo El de la película ¿Quieren matar Al cabrón Que está ahí adentro? ¿Cómo no traes Una granada Mi simio Una granada Y pinche Y lo haces Caca Uy Mi simio Uy Simio No mates No mates A la chacalita No Mato a la chacalita Que pinche Motherfucker El hacker El Steven Sexo Mira nomás Esperando a que Venga gente De la zona Para matarlos El güey Que pro Este güey En el Lamborghini El año What the fuck La skin De este cabrón Wey Hola Daniel Sin el toño Suscribete Que fea Que fe skin Perdóname Pero que fe skin Wey Que fe skin Pinche Crico Crico El crico El crico El crico El crico A ver No Mi crico Orgulloso Me da ansiedad Vean los que están En la zona Me dan un chingo De ansiedad Esos cabrones A ver A ver Ya hice Erano Sentir Orgulloso Nada Mi tío Toño Si mío No olviden Dejarme su me gusta Casi llegamos A 5000 likes La madre Nada más Quedan 18 Los que andan De snipers Si andan Pinche mate Mate Gente Bien insanamente A ver Y Ya eh La vida De Daniel Ha donado 10 pesos Mexicanos La vida De Daniel Gran pero Es 10 pesos Mi simio Te quiero Y ese wey Y ese wey Aparece a tener Un pepe Aquí se voy a estar Dispándole al auto Si lo matas Mi simio Si lo matas El que no arriesga No gana Pero dale Mi simio Dale Ay mi simio Ay mi simio Ay mi simio Cuidado 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 Uy mi simio Si fuera tu me estaba Ahí morratota Campeando Pero bueno Cada quien Asesinato doble A la ñonga Y Que granadazo Wey Ah Kobe No Que buen granadazo La más rota Es la SSKS Con razón Es tan difícil De encontrar Ya no más Quedan 8 Mira este wey Lleva 5 kills Este wey anda Insano A ver La le de No está Ya toda mal El Steven Sexo Anda buscando Una presa Yo por mientras Voy a abrir La página Esa del Pinche Como se dice De Pago seguro Como era Pago store Free fire Para ahorita Pagarle los Diamantotes A mi simio Turururururu Uy 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 No mames Casi Mi simio Casi Este wey No se baja Del puto auto Que headshot Pinches R7 Con lentes Que pro Que guapo En los duos Y squad Se puede Confirmar Para que Sea solo Rangos bajos O sea En serio Se puede No mames Púramelo Para hacer eso Ahorita No sabía Mi simio No sabía Ahorita Veo eso La ñonga El del auto Que anda haciendo No mames Neta Que si este wey La gana No mames No lo van a matar Creo No mames Que lo va a atropellar Cuidado Mi simio Cuidado Y lo van a matar No mames No mames No si lo van a matar No En la madre Wey En la madre Y resulta que era insano No lo mató la zona Mis simios Lo mató la zona Quedan dos Quedan dos Mis simios Ay wey Ay wey Sigan el del auto No es los diamantes El que gane Gane Como sea Ganar es ganar Excepto con hacks Ahí si no Y los dos Con francotirador Que insano A ver Quien gana Al finche Headshot A la verga Granadita Y es que pinche Con la zona Trasetita De la verga Revolución Felicidades A pinche 14 Jack Felicidades Guapetón A ver Yo por mientras Dejen voy poniendo Aquí el ID GG Mi simio GG Para el ganador GG Yo acá estoy poniendo Acá su pinche Código Acá está Miren Para que vean Mis simios Ahí está Listo 500 diamantotes Mis simios 500 diamantotes Mis simios GG Para ti Guapetón GG Para ti Espereme Ya estoy viéndolo aquí Para pagarle los diamantones A mi simio Ok 100 pesos No mamen simios Cada vez soy más pobre Por hacer estos pinches Directos de Free Fire Nada No se crean Mis simios La neta Graba a los que donan Y se vuelven miembros Y los que están en el directo Porque pues así es como Podemos cotizar Estos pagos ¿Saben? Así es como podemos Cotizarlo A la verga Mi tablet Ahí está Ok Mira mi simio Mira, 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 mira Pago realizado Con éxito Mis simio GG Felicidades por tus 500 diamantotes Guapetón Te queremos todos Muchísimas gracias Mis simio A ver, ¿cómo me dijo Mis simio? Emparejamiento automático ¿Qué es eso? La neta Ni puta idea A ver, una hacia alguien Una hacia alguien Ahí está el código Casi 5000 likes Mis simios Casi Faltan dos likes Dos likes Ah, los gráficos Los gráficos Gracias mis simios Los amo con todo mi corazón Gracias, gracias, gracias ¿Dónde carajo Está lo de los gráficos? Pantalla Aquí está Gráficos En ultra Selecciona la calidad gráfica Más alta Para hacer que el dispositivo Experimente sobre calentamiento Ey, ey, ey Pendejo Mi tablet es God Mmm Ahí está mis simios Ahí está Listo mis simios Ok Vamos a jugar con el Israel 5K de likes Mis simios 5K de likes 100 nuevos miembros No, pinche madre Qué insanos amanecimos El día de hoy Mis simios Qué insanos amanecimos El día de hoy Qué God Mis simios Qué God A ver cómo nos va En esta partidita Cómo ha crecido el canal Sí, mi simio Cuántos suscriptores somos Por cierto Ya vamos a hacer 3 millones y medio Tres millones y medio Insano What the fuck Imagínense Cuando lleguemos A los 4 millones No mames No se crean Hasta eso Que ya YouTube Pues no se crean Ya como que Obviamente la meta De cualquier YouTuber Sería que fuéramos 10 millones Para la placa De los 10 millones Pero no Para eso Nos falta muchísimo Nos falta muchísimo Qué tablet tienes La S8 Ultra Creo Es la de Samsung La más pro de Samsung A ver mis insanos Vamos a caer en Brasil No, qué lugar tan feo Bueno, es cierto Viva Brasil ¡Es un manito! Descarga Free Fire Max No está en la Play Store Mi simio Solo te faltan 7 millones 6.5 millones No, pero Pues no Son un chingo Yo la neta 10 millones Yo lo veo dentro de Uff 10 años Y eso que si sigo Y eso que si sigo Subiendo videos Pero bueno Quizás se pueda Algún día Puede que lleguemos Creen que puede que sí Cuidado Mi simio Objetos interactivos Aquí Que no nos maten Mi simio Que no nos maten Si se puede Si se puede Que no nos maten Que no nos maten Su puta madre Aquí anda un pendejo Aquí donde ando yo ¡Ándele, güey! ¡Ay, me insano! ¡Ay, me insano! ¡Me matan! ¡Insano! ¡Me matan! ¡Insano! 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 ¡Me matan! Su puta madre, güey Son dos squads Las que vienen atrás de mí ¡Que se peleen ellos! ¡Que se peleen ellos! Carlos ha hecho miembro del canal ¡No mames! ¡No mames! ¡Carlos! ¡Venven a la jungla, Carlos! ¡No, mi simio! ¡No! ¡Ni pedo, ni pedo! Me mataron a la ñonga Me mataron, mis simios Me mataron ¡Mataron! ¿Tienes pensado qué? ¿Dejar YouTube? ¡No! Nada, me gusta mucho este trabajo Como para dejarlo A menos de que me ofrezcan, pinchi Cinco millones de dólares No Con unos cinco milloncitos de dólares No, pinchi Me despido Bye Pero pues, ¿quién no lo haría? ¿Quién no lo haría, la verdad? O sea, al Israel no lo han matado ¡Mi simio! ¡Ve, cómprame la tienda! ¡No seas así! ¡Ay! No tiene moneditas Descuadras Creo que ahorita va a ser una descuadras, güey Porque pues si hay un poquito más de acción No te fallas como Fernan Que dejó su canal unos meses ¡No! Fernan ya se jubiló de a de veras, ¿no? ¿Cuál fue el último video de Fernanfloo, güey? Oye, pero Fernanfloo sigue teniendo millones de vistas todos los días, güey A ver A ver, espérense Fernanfloo ¿Cuándo fue su último video, güey? No tiene mucho, ¿sí? Hace tres meses Hace tres meses Y luego el otro es hace once meses Y de ahí en adelante Ya es más de un año, güeyes Pero no mames Sus videos Treinta millones Cincuenta y cinco millones Veinte millones Oh, Fernanfloo Fue cosa bárbara, padrino Fue cosa bárbara el Fernanfloo Miren, aquí andamos viendo su canal Y no, ese güey fue cosa bárbara Ángel se ha hecho miembro del canal Gracias, Ángel Bienvenido a la jungla, mi simio No mames Que así me revivió A ver, simio Voy a intentar caer dónde estás tú, ¿ok? A ver si no me matan en el aire Permanezcan juntos Pro se ha hecho miembro del canal Pro, bienvenido a la jungla, mi simio Dejaré a YouTube por unos frijoles molidos con totopos ¡Bah! Pendejo y los... No, más que si no Y Twitch lo dejo por una quesadilla extra Qué rico los frijoles molidos con totopos Pero me gustan más con tortillas de harina, güey La neta, sean más ricos A ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Tortilla de harina o de maíz? La verdad Yo creo que soy más de harina, mi simio Más engordadorito ese peba Pero qué ricas están las tortillas de harina ¿Quién te andas peleando, mi simio? ¿Ven, güey? ¿Aquí o qué, mi simio? Mi simio lo escucho todo alterado a la verga Pero no sé si es por mí o qué Las de harina, vea que las de harina Las de maíz Es que las de maíz son más sanas y todo ese pedo Pero... Que las de maíz saben tan rico A ver, mi simio, vente pa' acá Quiero matar a un pinche heroico, güey Neta Ah, pues si maté a uno ahorita El del escopetazo, ¿verdad? Se me olvidó Está la woodkeeper, el francotirador A la verga, mi insano Aquí hay un insano, mi insano No mames Güey, es que esta gente son enfermos Están los dos ahí, mi simio No, Gigi, ¿verdad? No, no, güey Es que si sigo jugando con puro pinche heroico Pues nunca voy a ganar ¡Helo! Me suben de nivel Lo que faltaba, no mames ¿Deberías practicar fuera de stream? No, no, mi simio También streameó 10 horas al día en pinche Twitch ¡A la verga, qué guapo estoy! ¡Qué sexy! A ver, una de squats Únanse, mi simio Ahí está Puro manco entra Pero al menos ellos entran, güey Tú no A ver Listo, mi simio Pues a ver cómo me va con esto, güey A ver si ahora sí los intimido más a la verga, mi simio Ya con eso es que traigo skin bien sensual Ahora sí los voy a intimidar a estos pinches bozotes Juega más solitario Sí, pues que en solitario es donde está parejo, ¿no? Pues donde está más El emparejamiento mejor Pero pues no mames A ver, mis simios Voy a cambiar algo de Los botones, ¿ok? A ver cómo me va jugando así Es un clan que se llama simios Pero solo se pueden unir unos cuantos, ¿no? Creo que no puede ser así que sean 500 cabrones, algo así ¿O cuantos se pueden unir un clan en Free Fire? A ver, vamos a plazaría, mi simio Objetos interactivos aquí ¿Por qué cree que también es el güey? Tony Golfales se ha hecho miembro del canal Creo que la cagué, mi simio ¡Tony! Bienvenida a la jungla, mi Tony Gracias, mi simio ¿50? No mames Yo pensé que iban a ser unos 200, algo así ¡Tony! Digo, Tony Digo, tú, mi pinche Mi squad Caímos en un lugar bien feo, ¿eh? Perdonen, perdonen Me pasé de bot Me pasé de bot al caer aquí A ver cómo me va jugando con mis nuevos controles, mis simios A ver, mi simio Es que no me acostumbro a correr así Pero quiero ver si ahorita disparando, a ver si me va muchísimo mejor Pinche arma escudo, ¿cómo está fea? Pensé que a lo lejos había alguien No mames No traigo nada No estoy viendo en los comentarios No, estoy viendo la pantalla Mi simio no puedo ver a los dos Ok, ok Esta arma sí me agrada ¡Ay! Esta arma está mejor Gracias al simio que me la marcó Grande, mi simio A ver, ¿qué tal se hago? Tamaño de la palanca más pequeño ¡Ay, pendejo! Me pasé Esta arma me gusta muchísimo más Neta, mi simio Necesito aventarme una pinche rojita ¡Ay, güey! Una rojiza bien insana la verga Asoma la pinche pelona, calvo Asoma la pinche pelona Ahí llegó su time Cuidado ¡A la madre! Atrás, 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 atrás Cuidado ¡Dirígete ahí! ¿Y nos van a rushear o qué pedo? Ay, mis simios Nos rushean Ay, mis simios ¿Tombaste, mis simios? Que probé ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Túmenle a la pared a ese güey ¡A la verga! Objetos interactivos aquí Y se desapareció la puta pantalla No mames Puto frío A ver, ¿qué pasa aquí, simios? No me acostumbran los nuevos botones Pero bueno Es lo que hay, simios Es lo que hay Mataron a... Ah, mataron a dos del team No mames ¿Qué momento los mataron? ¡Pepedo! ¿Por qué no disparé? ¡No mames! ¡No mames! Asesinato triple Para mí, simios Espérame tantito Ah, pendejo Pues ya nos mataron Ah, no Este güey sigue vivo Ah, lo van a matar ¡Simios! Mis simios Hasta aquí Voy a tener que dejar el directo de hoy Créanme que me gustaría quedarme más Perdonen si me voy de urgencia Pero me acaba de salir acá Una cosa personal Bienvenido a la jungla, Beto Este... Me salió algo personal, simios La neta no es nada grave ni nada Solamente cosas de trabajo Pero cosas que tengo que solucionar Este... ¿Cómo se dice? Que pues tengo que solucionar, ¿no? Porque pues es de mi trabajo Es de campañas publicitarias Y todo eso, mis simios Por eso voy a tener que apagar directo Igual llevo a apagar en unos 5 o 10 minutos Mis simios ¿Vas a aprender en Twitch? Sí, más tarde voy a aprender en Twitch Mis simios Voy a publicar un video ahora mismo Que es el de reacción al nuevo video de MrBeast Lo acabo de publicar Para que vayan a verlo, mis simios Lo reaccionamos junto con el chat en Twitch La verdad es que estuvo muy buena la reacción Muy buenos chistes Todo muy good, ¿ok? Para que vayan a verlo Dejen su me gusta Este... Pues mis simios Quiero decirles que gracias por el tremendo directo Llegamos a 3.500 espectadores Y nos ganamos 50 membresías Más todas las personas que se volvieron miembros del canal Que la verdad fueron muchísimas Llegamos a más de 5.000 likes Hicimos una privada Jugué muchísimo Quizás no jugué muy bien Porque pues ya no soy tan bueno Bueno, creo que nunca lo he sido Pero la verdad es que todo está Muy, muy bien, mis simios ¿Ok? Este... Beko, gracias por esos 50 pesotes Gracias Te quiero muchísimo más Pero bueno, mis simios Perdonen que me vaya tan así de repente Pero pues son cosas que les digo Que tengo que solucionar, ¿no? A la madre el nuevo video Ya tiene 50 comentarios Y 124 likes, ¿eh? Empezamos fuerte Empezamos fuerte Mis simios Mis simios Pues como se los acaba de decir Los amo con todo mi corazón Tengan una excelente tarde Los veo más tarde en Twitch O si no, pues Los veo mañana Aquí en YouTube ¿Ok? Beko Valderrama Ramírez Ha donado 50 pesos mexicanos Adiós guapo Te siero mucho Yo te quiero muchísimo más Beko Yo te quiero muchísimo más Los quiero, mis simios Mañana se viene más free Les prometo que voy a practicar Y me voy a hacer más insano Mis simios Se los prometo Voy a practicar, ¿ok? Van a ver que sí, mis simios Van a ver que sí Los... Los quiero muchísimo, mis simios Los quiero muchísimo Cuídense muchísimo Y pues aquí me despido yo, mis simios Chaito, mis simios Los amo Chao Ay, los amo tanto Vayan a ver el nuevo video Mua